Estimados, les presento a Kelly. Ella va a trabajar con nosotros desde ahora, o todavía no lo hemos definido, pero puede ser. Y vamos a estar haciendo con ellas recetas, también algunas rutinas. Y acá tenemos a Kelly cortando los tomates. El día de hoy vamos a hacer un poco de carne molida como fuente de proteína, papa como carbohidratos. No tenemos paltas, pero ya vamos a ver qué más agregarle. Y ya tenemos los tomates cortados por Kelly. Un poco de aceite de coco. ¿Cómo va el proceso hasta ahora? Bien, excelente. Aquí ya tenemos las papas montadas. ¿Cómo las tienes? Montadas. El huevo también. ¿También montado? Sí. Ok, vamos bien. Y ya vamos a montar la carne. ¿Estás segura Kelly? Sí. ¿Segura? Ya lo probé. Con mierda esa, ¿verdad? Dale, segurita. Para que tengamos sabor, para que no quede tan... Ok, Kelly, cuéntanos un poco de ti. Bueno, me llamo Kelly Duarte, tengo 22 años. Soy venezolano, como se pueden dar cuenta con mi acento. Y por otras cosas también. Y bueno, nada, tengo ocho meses aquí en Perú. Me ha ido súper bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora si Dios quiere, si ustedes quieren, voy a empezar a trabajar aquí. Que me van a ganar más seguido. Por supuesto que me van a querer, pero salta de pajero. Y ahora si vamos. Y tenemos el resultado final, el resultado final, la carne, los tomates, está perfecto. Huevos, papa, tomate y carne molida es el plato que hemos hecho hoy. Tenemos la calavera, el regalo de nuestro amigo. Usted me olvidé como se llama mi pata. Y gracias a mi amigo, Carlos Dávila, por el regalo que trajo de Finlandia. Esa es la diferencia cuando yo sirvo la comida y cuando Kelly sirve la comida. Ok, entonces ya saben chicos, vamos a empezar a grabar una receta con ella. Y si les gusta, pueden darle like, pueden dejar sus comentarios, para que ella pueda aparecer en futuros videos.